En 2015, en la campaña política de ese año, trazamos como eje la cuestión de la problemática medioambiental, sobre todo teniendo en cuenta la realidad de Tandil. Y en eso veíamos y nos reunimos con distintas organizaciones sociales que trabajan también en la materia, en el caso de Punto Verde, distintas organizaciones que, bueno, que entre todos pensar una idea que pueda tener implicancias en el corto plazo. Bueno, así surge este proyecto de ordenanza que lo presentamos ese mismo año, pero recién tuvo tratamiento en Banca 21 en 2016. Lo que planteábamos era la prohibición de bolsas plásticas, las bolsas camisetas comunes con dos manijas que entregan en todos los supermercados. Y es una medida que, si bien para Tandil es innovadora, la realidad es que está en vigencia en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. El caso del 25 de mayo, 9 de julio, Tres Arroyos, Bahía Blanca. Entonces, bueno, es una medida que se inicia, que tiene como propósito ir avanzando en una gestión distinta de los residuos sólidos urbanos. También participamos de la mesa IRSU, que está funcionando acá en el Consejo Deliberante con distintos actores que seguimos trabajando en el tema. Y creemos que, bueno, que es una medida que reduce notablemente, no solo la cantidad de plástico que se desecha, sino también la gente al momento de desechar sus residuos, tiene otra conciencia, porque al tener menos cantidad de bolsas disponibles para utilizar como bolsa de residuos, empieza a pensar de otra manera. Esto facilita, por ejemplo, el uso de los puntos verdes, de los puntos limpios, perdón, que han instalado el municipio en varios barrios de nuestra ciudad. De todas formas, vos decís en Tandil es innovadora, en otros lugares no, pero en realidad también tiene que ver con costumbres, con romper o cambiar costumbres, hábitos. Así es, bueno, esta semana uno de los supermercados más importantes deja de entregarla, pero previamente estuvo entregando las bolsas, bolsas plásticas reutilizables, que son aquellas que utilizaban nuestras abuelas cuando iban a hacer los mandados. Es una cuestión de hábitos. Consideramos que hemos incorporado este hábito del uso y el descarte, y muchas veces tenemos que revertir esos hábitos buscando esto que el Intendente muy bien ha planteado de ser, estamos en el tercer lugar como la ciudad con mejor calidad de vida, bueno, apuntamos a ser para el bicentenario de la ciudad, la primera en Argentina. Bueno, me parece que estas son medidas que requieren del compromiso del ciudadano común. Es como empezar, decías, es el inicio de un proceso. ¿Y cómo se sigue? Sí, bueno, hay experiencias, nosotros en cuestiones medioambientales no se llaman pruebas pilotos, sino que se van de manera gradual incorporando distintas alternativas. El caso, por ejemplo, del barrio de graduados, que ha avanzado mucho en la separación en origen. Es decir, tenemos que ir apuntando progresivamente a incorporar otra gestión. Sí, consideramos que la ciudadanía de Tandil con esto empieza a tener una conciencia de lo que es la separación en origen, que es algo fundamental. Yo siempre cuento mi experiencia, particularmente nosotros compostamos, es decir, separamos lo orgánico de lo inorgánico. Y es muy lindo ver incluso que, bueno, ahora tenemos la sandía en flor, porque de la misma composta empiezan a salir plantas de lo que uno ahí arroja. Entonces, es importante esto que vos decías, empezar con un cambio cultural, donde no tiramos todo a granel al relleno sanitario y que las generaciones que vengan vean cómo lo resuelven, sino que a partir de ahora empezamos ya con una conciencia distinta.